¡Viva! 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 El 45º Campeonato Nacional de Fútbol Amateur se inició el jueves 16 de enero de 2003, aunque el debut de Castro se produjo dos días más tarde, el sábado 18. Sin embargo, las condiciones meteorológicas jugaron una mala pasada que obligó a la suspensión de la ceremonia inaugural. Un intenso aguacero forzó a cancelar todos los actos. Pese a ello, la situación no afectó al equipo local, que inició con buen pie el camino hacia la final y la vuelta olímpica. En su primer encuentro, los castreños, que integraban el Grupo 1, enfrentaron a Constitución, elenco, al que se infusieron por tres goles a cero. Fue en ese momento que los dirigidos por Boris Sandoval y Alex Lloyd-Jones iniciaron su camino hacia el título, venciendo también en la primera fase a La Ligua y a Paine. Este último equipo cayó ante los locales por una categórica goleada de seis tantos a cero. Estos resultados parecían confirmar las buenas expectativas que se habían hecho los dirigentes del equipo castreño. Nosotros siempre hemos tenido la expectativa de ser campeones. Y para eso hemos trabajado y seguimos trabajando para eso. Ahora, si la suerte dice otra cosa, bueno, igual. Pero hemos puesto todo el empeño posible para llegar a feliz término de este campeonato. Pero el partido más esperado, y para muchos la final anticipada, fue el encuentro entre Castro y Punta Arenas. Los chilotes cerraron esta etapa con una victoria de 2 a 1 sobre los magallánicos, con tantos de Retamal y Aguilar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Los locales se habían impuesto con sendos trucos, sobre todo sus rivales del grupo 1, con un saldo de 13 goles a favor y tan solo dos en contra, pavimentando así su camino a los cuartos de final. Durante el transcurso del torneo, la participación del público fue fundamental, ya que asistió en gran candidata a los partidos, sobre todo cuando jugó el equipo de Chiloé, ocasiones en que el estadio se repletó. La ciudad entera parecía vibrar con el desarrollo de los encuentros. El martes 29 de enero, comenzaron a disputarse los partidos de cuartos de final del torneo. En esta etapa, Castro se enfrentó con un viejo conocido, el elenco de Paine, al mismo que había goleado en la primera fase. Esta vez, nuevamente la victoria sonrió a los castreños, aunque por un marcador más parejo. Dos goles a cero. Castro realizó una gran campaña, sin embargo todavía quedaba un escollo para acceder a la final. Se trataba del elenco de Constitución, al que había derrotado por 3 a 0 en su debut. ¡Gracias! 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 Esta vez se registró un partido mucho más estrecho y emotivo. Para el recuerdo quedará el penal desperdiciado. Y para la historia el gol que aseguraba el triunfo con un apretado 3 a 2. ¡Campión! 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 ¡Hay uno solo! ¡Se llaman los canteños! ¡Somos de Chilo! La llave para elegir el segundo finalista del campeonato tampoco estuvo exenta de emoción y dramatismo. Bajo la lluvia se enfrentaron Coltauco y Coquimbo buscando el cupo para enfrentar a los castreños. El cotejo fue duro y apretado, tanto que durante el tiempo reglamentario terminaron empatados a 2. Fue en el alargue, mediante el gol de oro, que el cuadro de la sexta región logró doblegar la resistencia de la saga rival. Mientras los vencedores celebraban alborozados con su hinchada, los jugadores coquimbanos lloraban por la eliminación. ¡Campión! ¡Campión! El día de la final, el domingo 2 de febrero, fue un contraste meteorológico con respecto al debut del equipo local. Un día soleado recibió a las selecciones de Castro y Coltauco cuando salieron a la cancha. Fue un partido intenso, con oportunidades en ambos arcos. Sin embargo, Castro parecía adueñarse del mediocampo y creaba las ocasiones de gol que no se concretaban en las redes. ¡Fuera! ¡Fuera! Pasaban los minutos y el nerviosismo se instalaba en el público que repletaba el estadio municipal de la comuna Chilota. Por momentos, parecía que la igualdad no podría romperse. Y fue Daniel Rojas, de la selección de Coltauco, quien dejó muda a la hinchada local cuando abrió el marcador. El primer tiempo del cotejo terminó con la victoria parcial de la visita por un gol a cero. Pese a ello, los hinchas chilotes confiaban en el triunfo de su equipo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!